Lorna, para el show de las estrellas, estamos con Marcos Elricho Gómez, que va a ser uno de los protagonistas del Mar del Plata de Estravaganza, Estados del Tiempo. Bueno, Pau, ¿cómo vivís esto? La verdad que estoy muy contento, muy feliz de sumarme a un éxito como es Estravaganza, con la dirección de Flavio Mendoza, así que ahí disfrutando de una nueva temporada. Y aparte para vos es lo completamente nuevo, porque en los últimos años estuviste con Comba y en Carlos Paz. Sí, claro, es una nueva producción, un nuevo elenco, nuevos compañeros, así que disfrutándolo mucho. Y aparte estar en un show que es completamente distinto, si bien tiene gotas de humor, se basa básicamente en la danza, en la agua. Sí, es un espectáculo que mezcla lo circense con la danza, así que es un espectáculo muy estético para ver, una iluminación, un vestuario increíble, así que muy feliz de sumarme. Y bueno, vos obviamente vas a estar a cargo del humor. Vamos a tratar de hacer reír al público. No vas a hacer ningún tipo de acrobacia ni nada. Y también vamos a mezclar de todo, vamos a mezclar un poco de acrobacia con humor. Tus personajes característicos, siempre fue un payaso. No, tal vez va a haber distintos personajes, así que los quiero sorprender, por eso lo quiero contar. No, pero lo que te querés preguntar más allá de eso, del personaje que ibas a hacer, es que los payasos están relacionados con el circo. ¿Vos habías tenido alguna participación en algún tipo de espectáculo relacionado con el circo? Sí, soy cuarta generación de familia circense, así que... ¿Cómo, Flavio? Claro, así que sí, siempre he estado en el circo haciendo payasadas, acrobacia, malabarismo. Ah, o sea que vos también sabés hacer acrobacia, malabarismo, y sabés hacerlo bien. Sí, calculo que sí. Bueno, muchísimas gracias, bicho, y felicitaciones. Chao, un beso. Gracias.